Señoras concejalas, antes de nada y por una cuestión de orden le voy a dar la palabra al señor secretario para que explique por qué hoy estoy yo aquí sentada en este sillón de alcaldía. Sí, bueno, porque se ha dictado el decreto en el cual se nombra como segunda teniente alcalde a doña Juana Francisca Cruz Sánchez, sin efecto económico y con pleno efecto jurídico del día de hoy y dar cuenta del nombramiento del pleno a la corporación en la próxima sesión ordinaria, así como procede a la publicación en el BOP y en el portal de transparencia. Ausencia del alcalde y del primer teniente. Muchas gracias, señor secretario. Bien, hoy es un pleno extraordinario, especial porque es el día que se dedica a la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Mañana no es un día de fiesta, no es un día para celebrar, sino un día para reivindicar, aunque en temas de igualdad de género todos los días son días de reivindicación para las mujeres, nuestros derechos. Quiero agradecer especialmente al movimiento asociativo que compone el Consejo de la Mujer y a los concejales y concejalas de los distintos partidos políticos que con sus ideas, propuestas y actividades han llenado de contenido este mes de marzo, con todas las actividades que se van a desarrollar, como digo, y vamos a hablar de feminismo, le vamos a dar visibilidad a las mujeres y de lo importante que es este tipo de actividades, que son este tipo de actividades para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Les voy a decir cuál va a ser la secuencia del Pleno Extraordinario para esta conmemoración del día 8 de marzo. Como habrán visto, lo celebramos hoy porque mañana está convocada una huelga general, una huelga feminista, y hemos decidido pasarlo a este día porque mañana muchas mujeres de las que están aquí incluidas, yo vamos a hacer huelga en apoyo a nuestros derechos. Vamos a dar posteriormente lectura a la declaración institucional de la Comisión de Igualdad y posterior votación de la misma. Seguidamente habrá una teatralización de momentos históricos de la lucha de las mujeres por la igualdad a cargo de las asociaciones del Consejo Local de la Mujer. Le pediré en ese momento a los señores Diles y a las señoras concejalas que se levanten de sus asientos para dejarle el paso a las mujeres de las asociaciones. Y posteriormente haremos una manifestación precedida de una batucada y una lectura de manifiestos. Saldremos de aquí, de la misma estación de Madrid y llegaremos hasta la plaza del Ayuntamiento. Y ahora sí voy a dar paso a la lectura de la declaración institucional del Ayuntamiento de Linares, 8 de marzo del 2019, Día Internacional de las Mujeres. Como cada 8 de marzo, los grupos políticos del Ayuntamiento de Linares dejan a un lado el ideario político para unirse en la lucha por la igualdad de oportunidades, celebrando cada reto y cada avance que todas las mujeres que nos antecedieron consiguieron. Una larga lista de mujeres luchadoras que nos legaron una magnífica hoja de ruta a seguir en pro de una igualdad real. El Ayuntamiento de Linares hace de la pluralidad de mujeres de nuestra tierra un factor de poder para parar y poner en movimiento el mundo. Y nos unimos a todas las mujeres de nuestro país para exigir que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se dote de más recursos y medios para el desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias contra las mujeres y niñas. Nos unimos a todas las mujeres para gritar con ellas que somos imparables ante la violencia y discriminaciones, somos imparables ante la cotidianidad de las desigualdades, somos imparables ante el empleo precario, somos imparables ante el techo de cristal, somos imparables ante nuestros derechos sexuales y reproductivos. Este Ayuntamiento de Linares, este año, junto a las diputaciones de Andalucía, nos sumamos a la ONU en su propuesta. Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio, porque queremos contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que sin duda requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo que lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Si se mantienen las presencias actuales, las intervenciones existentes no bastarán para conseguir un planeta 50-50 paritario 2030. Es crucial contar con planteamientos innovadores que rompan con la situación habitual, a fin de eliminar las barreras estructurales y garantizar el fin de la discriminación a mujeres y niñas de todo el mundo. Porque el logro real de la igualdad de género y la no discriminación no es solo un objetivo importante en sí mismo, sino que además es un factor para la obtención de un futuro sostenible para todas las personas. La Agenda 2030 diseña una hoja de ruta marcada por el activismo de los colectivos feministas y por el convencimiento radicalmente positivo de muchas mujeres para consolidar una democracia igualitaria y sostenible por la justicia social en su punto de vida. Por todo ello, el Ayuntamiento de Linares, anuando esfuerzos y sumando competencias, va a manifestar que seguiremos trabajando por una sociedad realmente igualitaria, no cesando nuestro empeño de implementar políticas de igualdad locales y coordinadas con otras administraciones y la ciudadanía. Que los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser objeto de cuestionamientos, planteamientos ni manera de cambio porque emanan de la Declaración Institucional Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. Que dictamos los poderes públicos a seguir trabajando por la igualdad real y efectiva. Que dictamos e invitamos a todas las ciudadanías a colaborar en la constitución de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, pues así lograremos los objetivos que hacen más democrática la vida de nuestros pueblos. Ahora que el impulso de las mujeres aumenta y se convierte en movimiento, ahora más que nunca, seguiremos siendo imparables.